A los entrenadores todos nos parecen difíciles y bueno, pues en este caso vamos a jugar con un Atalanta que se clasificó el año pasado para la Champions, que este año están luchando por las competencias europeas en su liga. Un equipo que es el máximo goleador de la Serie A, con un gran potencial ofensivo y bueno, pues que nos pondrán dificultades, como no puede ser de otra manera cuando uno llega a esta fase de la Champions. La realidad es la que es y bueno, estamos satisfechos de ese rendimiento que está dando el equipo, de esa competitividad que está mostrando ante cualquier rival. Pero bueno, de todas formas, ahora el sorteo ha sido hace un rato, pero bueno, falta muchísimo para el partido. Vamos a ver cómo, es muy importante también, cómo llega uno a afrontar ese partido, en qué condiciones está, en qué momento está de forma, con qué juego descuenta. Entonces, bueno, yo creo que todavía falta muchísimo para eso y ahora mismo es anticipar demasiado. Juro que ellos están preocupados, les toca un primero de grupo, un equipo que está demostrando, como te decía, que en las grandes noches se viene arriba y bueno, saben que seguro va a ser difícil para ellos también. En Amsterdam fue una locura cuando salimos al campo y oír toda esa gente. La verdad que te da una muy buena energía, una muy buena vibración antes del partido y la verdad que esa sensación me acuerdo de ella y bueno, seguro que en San Siro al salir a calentar será la misma. Ese es nuestro objetivo. Cuando hablamos de crear un equipo con identidad, un equipo ganador, al final es eso, es ir dando pasitos firmes, poco a poco, pero que sean firmes, que el equipo esté fuerte, que dé un paso seguro. Y yo creo que estamos en ese camino, en esa solidez y bueno, vamos a afianzarnos ahí y yo creo que es el rumbo que debemos de tomar.